¿Cómo la están pasando? Bien ¡Qué bueno! Me imagino que todos estamos emocionados con el legado de Doña Irma Estos niños ya crecen, dejando esa huella y tienen eso en su memoria Marcos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo? ¿Ustedes lo escucharon? Marcos, ¿cómo tú te sientes? Bien ¡Qué bueno! ¿Estás ready? ¿Estás listo? Sí Bueno, los dejo con ustedes a Marcos Yadier ¡Hágase tu voluntad! ¡Gracias! 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 Muchas gracias.